Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Cintia, Miguel, qué gusto saludarlos. Estamos listos con un breve apunte del pronóstico del tiempo. 16 grados centígrados actualmente en la ciudad de Monterrey, un ambiente ligeramente fresco. Condiciones de cielo medio nublado y estas condiciones van mejorando ya para este día de mañana, este domingo. Muy temprano, condiciones de cielo medio nublado, parcialmente soleado, cerca de los 11 grados como valor mínimo. Ya en el transcurso de la tarde hablamos de una notable mejoría, cielo soleado, 25 grados centígrados es el valor máximo que estaremos alcanzando. Y condiciones de cielo medio nublado, anublado con algunos chubascos y viento proveniente del norte para finalizar nuestra jornada con 15 grados. Es un breve apunte, regresamos más adelante con más información, quédese en este telediario. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos a esta hora. Estamos listos con los detalles y el reporte completo del pronóstico del tiempo. En la imagen de este telete podemos observar escasa nubosidad en gran parte del territorio nacional. Esto en el noroeste, también en partes del norte, alguna nubosidad en las partes del centro y también en algunos puntos del noreste, del territorio nacional. Y algunos chubascos se observan en la parte del sur del territorio nacional y también esto hacia el sureste. Debido al paso de este frente frío de este fin de semana, afectó con algunos bancos de nubes y también algunas lluvias en el área de Veracruz, hacia el sur del Golfo de México y esto también para el sureste, por ahí de Echetumal y Cancún. Algunos chubascos se estuvieron reportando en el transcurso de este fin de semana. Aquí podemos observar el frente frío que pasó por el área de Veracruz, hacia el sur del Golfo de México. Por lo pronto, observamos los detalles para el área metropolitana durante este domingo. Cielo parcialmente soleado y recuperamos condiciones, por lo menos para este domingo, con mínima de 11. Ya en el transcurso de la tarde, condiciones de cielo completamente soleado, el valor máximo llega hasta los 24 o los 25 grados centígrados. Y luego comienza a descender poco a poco la temperatura para finalizar nuestra jornada e incrementa la nubosidad. Hablamos de cielo medio nublado o nubosidad variable con algo de llovizna en el transcurso de la noche de este domingo y viento proveniente del norte con 15 grados centígrados. Luego para este próximo lunes, hablar de la llegada del nuevo frente frío que trae consigo, incrementa la nubosidad, posibilidad de lluvia o llovizna y también un importante descenso en los valores y viento proveniente del norte, mínima de 7 con máxima de 10 u 11 grados en el transcurso de la tarde. Medio nublado para este martes, comienza a marcar un importante descenso en la temperatura, amaneciendo con 5 grados, máxima de 11 grados en el transcurso de la tarde. 6 con 17 los valores para este próximo miércoles, cielo parcialmente soleado y nuevamente medio nublado para este jueves y viernes con mínima de 12 a 14 grados y máximas de 23 a 24 grados en el transcurso de la jornada estos próximos días. Mientras tanto, para el estado de Nuevo León, condiciones de nubosidad variable o cielo medio nublado para el área de Anáhuac y Sabinas con mínima de 10 y máximas de 22 a 23 grados con la posibilidad de algún chubasco o llovizna de forma ocasional, cielo soleado para China, Monte Morelos y Linares con mínimas de 9 a 11 y máximas de 24 a 25 grados en el transcurso de esta jornada. Cielo medio nublado con algunos chubascos para el área de Nuevo León, mínima de 11 con máxima de 24, 15 con 26 para Matamoros, cielo medio nublado, esto también para Reynosa, 13 con 26. Cielo soleado para Ciudad Victoria, esto también para Mante con máximas de 26 a 28 y 18 con 27 los valores para el puerto de Tampico con condiciones de cielo parcialmente soleado o medio nublado. Nubosidad variable en gran parte de Coahuila, mínima de 6, máxima de 17 para Acuña, 7 con 19 para Piedra Negra, también nubosidad variable, esto también para el área de Sabinas con mínima de 7 y máxima de 20. 8 con 28 los valores para el área de Parras y cielo parcialmente soleado y soleado también esperamos para Monclova, Torreón y Saltillo con mínimas de 8 a 10 grados y máximas de 25 a 28 grados en el transcurso de esta jornada de domingo. Son los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo, vamos a una pequeña pausa y regresamos con más información a este telediario. Muchísimas gracias, qué gusto saludarlos, 15 grados centígrados al momento en la ciudad de Monterrey, condiciones de cielo medio nublado, un ambiente ligeramente fresco, aunque los valores van mejorando para este domingo, para que lo tenga en cuenta, condiciones de cielo parcialmente soleado muy temprano, 11 grados centígrados como valor mínimo, cielo completamente soleado en el transcurso de la tarde, el valor máximo llega hasta los 24 a los 25 grados y comienza a incrementar la nubosidad para la noche de este domingo, condiciones de cielo medio nublado, nubosidad variable con llovizna y viento proveniente del norte para que se abrigue muy bien, antes de la llegada de este nuevo sistema frontal para este próximo lunes, 15 grados centígrados. Son los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo, que tengan una excelente noche. Hola, qué tal, muy buenas noches, qué gusto saludarlos con el último reporte del pronóstico del tiempo. Seguimos hablando de condiciones de cielo medio nublado en el transcurso de esta jornada y las condiciones van mejorando para el día de mañana, cielo parcialmente soleado muy temprano, 11 grados centígrados como valor mínimo, cielo soleado ya en el transcurso de la tarde, 25 grados es el valor máximo que estaremos alcanzando, antes de que comience a incrementar la nubosidad para la noche de este domingo, hablemos de cielo medio nublado, nubosidad variable con llovizna y viento proveniente del norte, 15 grados durante la noche de este domingo, antes de que hablemos de incremento de la nubosidad, continúa la posibilidad de precipitación, viento proveniente del norte y un importante descenso en los valores para esta semana debido a la llegada de otro frente frío, mínima de 7 con máxima de 11 grados durante este lunes, una mínima de 5 amaneciendo para este próximo martes con máxima de 11, cielo medio nublado, parcialmente soleado para el miércoles con mínima de 6 y máxima de 17 grados y cielo medio nublado, parcialmente soleado también en cuanto a las condiciones para este próximo jueves y viernes con mínima de 12 a 14 grados y máximas de 23 a 24 grados centígrados ya en el transcurso de la tarde. Para el estado de Nuevo León, hablamos de condiciones de cielo medio nublado con algunos chubascos, esto para el área de Anáhuac y Sabinas con mínimas de 10 y máximas de 22 a 23 grados en el transcurso de este próximo domingo, cielo parcialmente soleado o soleado para el área de China, Montemorelos y Linares también para este domingo con mínimas de 9 a 11 y máximas de 25 grados en el transcurso de esta jornada. Cielo medio nublado para Nuevo Laredo, mínima de 11, máxima de 24, la posibilidad de algún chubasco de forma ocasional no se descarta, 15 con 26 para Matamoros, 26 también para el área de Reynosa, cielo medio nublado y soleado para Ciudad Victoria, Mante y el puerto de Tampico con valores máximos de 26 a 28 grados en el transcurso de la tarde. Y por último observamos los detalles para el área de Coahuila, mínima de 6 con máxima de 17 para Acuña, nubosidad variable, esto también para Piedra Negras, 19 el valor máximo, 20 para el área de Sabinas, 8 con 28 los valores para Parra, cielo medio nublado y cielo soleado para Monclova, Saltillo y Torreón con máximas de 25 a 28 grados en el transcurso de este próximo domingo. Son los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más información a este telediario.